Estamos reunidos el día de hoy jueves 27 de junio del 2019 con un solo motivo, el de exigir como ciudadanos nuestro derecho a hacer justicia y transparencia sobre los hechos ocurridos en el accidente donde perdió la vida mi prima María Fernanda y su esposo Alejandro Castro. Debido a que el sujeto causante es una figura pública, hay mucha manipulación de hechos y noticias de por medio, por lo que reiteramos, no es de nuestro interés el motivo de esta prensa es solicitar a las autoridades que utilicen con el bien su poder y persigan este caso para que no quede impune. Bien, hemos recibido las condolencias del presidente municipal y el gobernador Alfaro, sin embargo nada de esto nos asegura que por una vía legal y como rango de autoridad estén apoyando a nuestro caos. Nosotros queremos confiar en ellos ya que son las únicas fuentes de información que hemos puesto atención. Hacemos esta rueda de prensa no por el dolor que sentimos por la pérdida, no somos víctimas, somos ciudadanos con derecho a exigir y confiamos en la justicia. Creemos que cuando hay un agravio así de grande a la sociedad no pueden mentir y manipular y verle la cara a todo un pueblo, a una nación y al mundo porque esta noticia se volvió internacional. Hemos visto al ojo público las impactantes fotografías y fotos. Si de por sí es obvio al ojo humano detectar que no era una velocidad de 70 km por hora, mucho más fácil detectarlo por un perito certificado. Estudios de una física de la UDG que acaban de salir reciente en redes sociales con doctorado demuestran que evidentemente considerando todos los factores reales que una prueba de esas se consideran es imposible que un impacto de 70 km por hora con un carro que andaba a 35, como ellos dicen, quede así de destrozado y tenga la proyección y el desplazamiento que el carro de mi prima tuvo. Si hay testigos que vieron el sujeto alcoholizado, es mucho más fácil saberlo con las pruebas de alcoholemia certificadas. La cantidad de evidencia y videos que hay en redes sociales y testigos demuestran los hechos es incontable, es demasiada la evidencia. Quiero con ustedes recapitular una línea del tiempo. A las 8.57 aproximadamente se registra el accidente. Aproximadamente a las 9.07 toma conocimiento el Ministerio Público y ordena llenado de informes a policías. A las 10.39 aproximadamente se califica como legal la detención por parte del MP y queda a su disposición. A las 13.50 aproximadamente se practican pruebas de alcoholemia y alcoluria por el Instituto Jaliciense. Aproximadamente 5 horas después, estamos hablando 5 horas después se hicieron pruebas de orina de la sangre, todavía después. Y después de haberle aplicado suero. ¿Ok? Nada más tener eso en cuenta. ¿Cuál es el punto de defenderlo? Si este ha sido un suceso terrible y un agravio a la sociedad, ¿por qué ha causado daños psicológicos no solo a la familia? A los testigos y a la gente que vivió esto está teniendo problemas, porque es un trauma. ¿Cuál es el problema? M y velocidad no manipulados, inmediatos y apegados a los certificados. Exigimos pruebas reales. Estamos convocando a que se haga justicia. Ahora voy a darle la palabra a la mamá de mi prima Fernanda. Por favor, exijo respeto de parte de ustedes. Ella va a dar unas palabras y al final yo voy a hacer una sillón de preguntas. Si son prudentes la contestaremos. Si no, les pido respeto y privacidad. Y que comprendan por qué no las vamos a contestar. Buenas tardes. Mi nombre es Marta Cristina Álvarez Ujena Pedros. Soy mamá de María Fernanda Peña Álvarez Ujena. Estoy destrozada. Mi única hija, madre soltera. Conoció a Alex, su esposo, hace más de dos años, en sello rojo. Luego se cambiaron a trabajar a Global Gas. Y después, hace cuatro meses, mi hija estaba trabajando en Filosol. A los seis meses de novios, él le pidió matrimonio para casarse en junio del 2019. Ellos prepararon durante estos seis últimos meses con todo su amor del mundo e ilusión su boda. Su boda civil, que se realizó en el registro civil número 16, el viernes 21 de junio, a las tres de la tarde. Su boda religiosa fue el sábado 22 del 2019, a las 18 horas. Después de la boda, se fueron al departamento de los papás de Alejandro. Ahí durmieron los recién casados. El domingo 23 de junio del 2019, mi hija y su esposo Alejandro salieron del departamento de sus papás de Alejandro aproximadamente al 15 para las 9 de la mañana en dirección al Salón de Belleza, aquí en Jardines del Bosque, donde mi hija María Fernanda tenía cita para peinado y maquillaje. Pues ese día a las 3 de la tarde era su fiesta en Villa Toscana, una comida. Nos llamaría mi hija del Salón de Belleza para recogerla, llevarla a casa donde vivía conmigo su madre y su tía, para que la vistiéramos y podernos ir a ponerle el pelo, el vestido, zapatos y demás y podernos ir a la fiesta. Eso ya no sucedió, pues este sujeto aproximadamente a las 9 de la mañana los mató, los impactó en un accidente terrible. Iba borracho. Me tuvieron a mi hija en la CEMEFO durante 24 horas y hasta el lunes 24 de junio del 2019 me entregaron su cuerpo aproximadamente a las 8.30 de la mañana. Llegó la funeraria a la CEMEFO por su cuerpo. La pudimos velar de las 3 p.m. del lunes 24 de junio y la sepultamos el día martes 25 de junio a las 4 p.m. en el recinto de La Paz. Ella encontró después de 24 años de vida al amor de su vida y él a los 31 años encontró al amor de su vida, mi hija. Murieron mi hija de 26 años y su esposo de 33 años. Con todas las ilusiones de formar su propia familia, su vida juntos, su fiesta, su luna de miel en los cabos, mil planes para el futuro. No es justo que este sujeto asesino haya acabado con sus vidas. Yo estoy muerta en vida y exijo justicia. No voy a parar hasta conseguirlo. Yo fui testigo del amor de todo lo que mi hija trabajó con todo su amor para todo lo de su boda desde invitaciones, iglesia, testigos, civil, recuerdos, música, flores, iglesia, vestidos, zapatos, luna de miel. Esta es una tragedia que no debió de suceder. Los muchachos, mi hija y su esposo, tenían un futuro por delante y son víctimas, inocentes, de un borracho futbolista, desgraciado y asesino que les quitó la vida. No me resigno a no volver a ver con vida a mi hija dorada y todos estos días desde su partida estoy sentada en la sala como siempre lo hacía esperando su llegada a casa por la noche y a mediodía. Mi hija era una chica única, maravillosa, excelente hija, la mejor hija del mundo. Gracias Dios Padre por haberme dado a esta hija. Excelente estudiante, deportista, sana. No tomaba, no fumaba, no drogas, jamás. Con un corazón del tamaño del universo, humilde, alegre, comprensiva, honesta, educada. Con una nobleza enorme, con un corazón bondadoso, misericordioso, siempre dispuesta a ayudar a los más necesitados en obras sociales. Excelente amiga, una belleza de mujer por dentro y por fuera. Con un amor inmenso a la vida, a Dios Padre y una inmensa alegría por la vida y por vivir. Exijo justicia, cero impunidad, cero corrupción. Este asesino debe pagar por el crimen de estas dos personas inocentes, mi hija María Fernanda y su esposo Alejandro, a los cuales les quitó la vida en el mejor momento y comienzo de su matrimonio. Muchas gracias. 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 Te amo, te amo, hija mía, con todo, con toda mi alma y todo mi corazón. Fuiste y serás siempre la mejor hija que la vida y Dios me pudieron dar. Siempre juntas, eternamente juntas, unidas por los lazos del amor. Y siempre estarás en mis pensamientos, oraciones, en mi alma y en mi corazón. Te admiro y estoy muy orgullosa y estoy muy orgullosa de ti, mi niña adorada. María Fernanda Peña Álvarez Utena, su mamá Marta Álvarez Utena. No, 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 no. Esta foto de mi niña, de mi hija, se la tomaron unos días antes en el Bosque de la Primavera para su álbum de fotos de mi hija y de Alejandro. Fue tomada una semana antes en el Bosque de la Primavera por un fotógrafo profesional. Ahora voy a decir otra parte. El sujeto que mató a estas dos personas, a Mija y a Alejandro, subió en las redes sociales un video estando en el ámbito a las 4 de la mañana del día 23 de junio del 2019. Está subido en las redes sociales. Testigos presenciales en el lugar y hora exacta del accidente pueden testificar. Video original del coto donde se produjo el accidente también se puede presentar como evidencia, como prueba. Se tiene un video de la vía pública en la calle donde sucede el accidente. Creo que la familia de Alejandro ya lo subió a las redes sociales. Dos policías del coto, testigos que presenciaron todo. Ellos están dispuestos a declarar. Venía otro hombre con el sujeto asesino. Se bajó del coche. Incluso hasta con una botella. Se ve en el video. Pedimos que se investigue quién es ese acompañante. Los abogados del asesino están presentando pruebas falsas. Video cortado que iba a 60 kilómetros por hora. Que iba a 60 kilómetros por hora. Se le tomaron las pruebas de alcohol después de 8 o 12 horas. Se le suministró una sustancia al sujeto asesino para borrar evidencias en exámenes de orina y sangre de alcohol. Exijo que se investigue a los fiscales que están dando por ciertas de estas pruebas. La empresa Chevrolet se pronunció en que a esa velocidad un carro a veo en donde iba mi hija y su esposo no puede quedar destruido por un impacto de otro vehículo que iba a 70 kilómetros por hora. No es posible. Yo le suplico al gobernador Alfaro y al presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, dar seguimiento cercano y con justicia a este caso. No vamos a tolerar que se cometa una injusticia ni una impunidad en este caso. Ya no más. Sabemos que puede ser favorecido este sujeto por algunas autoridades corruptas. No, no más corrupción. Exijo justicia y castigo a este futbolista por el homicidio de mi hija y su esposo. por el homicidio de mi hija María Fernanda Peña Lórez Ujena y su esposo Alejandro Castro Martínez. No me voy a detener hasta conseguir la justicia. Por último, sabemos que el gobernador Enrique Alfaro y el presidente municipal de Zapopan, Lemus, están muy pendientes de esta información que se está dando en este momento. Pido por favor a los medios, a todos ustedes, que esta información se divulgue hoy mismo, porque mañana le dictan presentencia a este sujeto asesino. Y podría salir libre. Pido justicia, no más impunidad, por favor. Y que se difunda inmediatamente. Y que se difunda esto inmediatamente hoy, antes de que mañana le dicten la presentencia, porque mañana podría salir libre. Pido justicia. Muchas gracias a todos ustedes. Y que Dios los bendiga. Que Dios bendiga a mi hija y a su esposo en el cielo donde quiera que sea. Muchas gracias. ¿Podemos platicar con un ministro jurídico? Sí, sí, sí. ¿Están representando a ustedes? ¿Nos van a dar a los temas jurídicos? Mañana es la vinculación a proceso. Y existe una medida cautelar de seis meses de presentación preventiva justificada. ¿Tiene también que actuar a valer tu parte del juez? ¿Podría hacer un caso? ¿Qué es lo que espera mañana ustedes en la vinculación? Bueno, de momento quisieramos resguardar esta información porque esto puede afectar el debido proceso. Esperemos hasta el día de mañana y posteriormente estaremos en comisiones. Pues díganme lo que puede aportar usted. Ahorita lo que se puede aportar y el objetivo de esta conferencia de prensa, con todo el respeto que les exigimos y el respeto que estamos pidiendo, es exigir justicia a las autoridades, que ya sabemos que está al tanto Alfaro y Pablo Lemus. Entonces es exigir justicia, por favor. De ahí en más no podemos dar más información por respeto, por privacidad y por procesos legales. A ver, el último tema que se colocaron fue el asunto de que estén en evidencia que claramente esta persona iba alcoolizada. ¿Tuvieron acceso o en algún momento se le están dando acceso al inconveniente? La evidencia que se cuenta, aparte de la que se tiene, es la que está en las redes sociales, los videos que se han publicado. Dos videos que todo el mundo ha visto, o sea, las fotos que todo el mundo ha visto, las capturas de pantallas del Instagram de este sujeto y la evidencia al ojo público. ¿Ustedes lo van a aportar al juez en este caso? Porque puede ser en redes sociales y todo, pero ya lo aportaron a la cabeza del Instagram, ¿no? Los videos que ustedes hacen referencia y que todos hemos tenido conocimiento ya obran dentro de la carpeta de investigación. El segundo video, hoy fue presentado al Ministerio Público. Entonces toda esta información que está fluyendo y que las personas tienen, se está aportando. ¿Ya le cortó el doctor al Ministerio Público entonces? Escolar. ¿Los hombres de... ¿Los hombres de... Sí, abogado de Eulogio Ordoñez menos. ¿Y nos decían entonces que las pruebas de Eulogio se aplicaron solamente en urino o sí se aplicó en sangre, pero al mismo tiempo? ¿O qué saben ustedes? Hubo manipulación de lo que sabemos es lo que hubo manipulación. Hasta aquí vamos a dejar la rueda de prensa. Les pedimos por favor que salga hoy mismo todo esto porque mañana, como dice la mamá de mi prima, puede estar saliendo libre. Entonces de importancia. Muchísimas gracias a todos. Ya no va a haber más preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Para poder dar discusión, sería importante que el abogado nos aclarara algunos puntos para poder sacar la nota. Si no, no podemos. El Ministerio Público nunca habló ante el juez de pruebas de sangre. Y solamente le dijo de orina. ¿Ofran el expediente, el examen de sangre de abogado? ¿Para estar jurídico? Sí, o sea... Efectivamente, tenemos ese dictamen en la carpeta de investigación. Más ahorita, lo que, bueno, ustedes tuvieron conocimiento, quienes tuvieron la audiencia, bueno, saben que está en presión preventiva, pero porque no se comprobó al momento que es una ráiga. ¿De acuerdo? Eso creo que todos lo conocemos. Así es. ¿Y por qué no lo mencionaron ustedes ese examen de sangre? Porque el Ministerio Público no lo mencionó. Claro, pero te digo, hay un examen de psicología de orina y nunca mencionaron de sangre al juez. Aquí lo que importa es lo que le digan el Ministerio Público a usted, al juez. Efectivamente, pero, bueno, como en el dictamen de sangre sale muy diluido, entonces lo que sí se tiene presencia es en el orina. El de sangre es muy mínimo. ¿Van a combatir ustedes este tipo de pruebas viciadas? Claro que sí. Estamos haciendo bastante el proceso y vamos a volver. No han preguntado a la autoridad, ya que la han tenido cerca, ¿de quién es esa segunda persona que huyó del carro? O sea, no les han dicho quién podría ser. Bueno, se tiene ahí un dato. Ya lo tiene el Ministerio Público, únicamente estamos buscando, pues a ver quién nos puede dar la referencia de dónde pueda vivir este muchacho. Pero de que existe en el video, bueno, en el segundo video se advierte que el muchacho sale del vehículo en día de copilón. La Fiscalía nunca ha hablado estos días del segundo personal que iba en el coche. ¿Quiere decir que están escondiendo esa información? ¿O ustedes qué presumen del por qué no han oficializado a esa segunda persona a bordo del coche? Mieramente quizás no lo han hecho porque no tienen el dato quién puede hacer o alguien lo está ocultando. Pero aquí sabemos que el conductor es el que está detenido. ¿Sobre los testimonios de los guardias, ¿eso se va a presentar mañana? O sea, ¿se presenta mañana? Ya están los guardias ya declarando. ¿Cómo califica el trabajo que hicieron los ministerios públicos en la audiencia? ¿Fue una presentación, digo, para ser la primera audiencia adecuada? ¿O cree que les está fallando algo que pueda repercutir en el día de mañana? Bueno, recordemos primeramente que este evento es un accidente a título de culpa. Entonces, yo estoy pendiente desde el primer momento que se increvó la carpeta de investigación y hemos estado muy pendientes de lo que están haciendo los fiscales. Creo que en esta carpeta el coordinador y la directora y el ministerio público que trae el caso están muy apegados porque tienen esa instrucción y porque saben que todo el mundo está pendiente de este lamentable suceso. ¿Cuál sería una sentencia justa para ustedes que le evitara nada? De momento eso no te lo podría contestar en este momento. Vamos a esperar la resolución del día de mañana y de ahí partimos. Señora, si saliera libre el jugador, ¿usted le responsabilizaría de entrar a las autoridades que no integraron bien la carpeta de investigación, viendo que ellos mismos han reconocido que se hizo de una manera tardía la prueba de alcoholemia y otras señalamientos que han hecho, ellos admitido, pues, por ejemplo? Me podría repetir el principio de tu pregunta. ¿Ustedes responsabilizarían a la autoridad en primera instancia si sale libre el jugador porque ellos han cometido una serie de errores al momento de estar integrando la averiguación? Por supuesto que sí. Los hago responsables. Porque el hombre iba al colicado. Las pruebas las están manipulando. Están diciendo que iba a 60 kilómetros cuando iba a 160 kilómetros por hora. Aproximadamente. El hombre venía alcoholizado. Ha subido una red en las redes sociales donde estaba en un antro. Hay testigos. Hay evidencias. Hay videos. Están ocultando efectivamente las evidencias del alcohol. Pero el hombre venía completamente ebrio, borracho. Señora, ¿tiene conocimiento de a dónde iban su hija y su esposo en ese momento? Mi hija y su esposo se dirigían de la casa de los papás de él hacia el salón de belleza que está aquí a unas cuadras donde mi hija tenía cita a las 9 de la mañana con la maquillista. Ahí se dirigían. Su esposo la llevaba al salón de belleza para que la volvieran a maquillar, a peinar y ya después ella me hablaría, que vivo yo aquí muy cerca, la recogería para llevarla a casa y cambiarle su vestido de novia para poderlos ir a su fiesta a las 3 de la tarde en Villa Toscana. Señora, nada más preguntarle, ya que hay pruebas supuestamente manipuladas hasta el momento. ¿Ustedes pueden presentar alguna denuncia, demanda en contra de los peritos y municipios públicos que van a integrar a la foto? ¿Ustedes lo presentarían? Vamos a esperar a que se resuelva mañana la presentencia. Ahorita no puedo contestar muchas cosas. Podría entorpecer la investigación. Señora, un favor, después del juicio nos podría regalar unas palabras. Claro que sí. Después del juicio podemos convocar después otra rueda. Abogado, pero nada más... Por supuesto que sí. ¿Nos podría aclarar lo de las pruebas de alcohol? O sea, ¿se realizaron al mismo tiempo? ¿Ustedes tienen la certeza de que se realizaron al mismo tiempo? ¿O por qué salen distintas? Lo que sabemos y lo que podemos decir es que están manipuladas. Creo que con eso que ustedes sepan, están manipuladas, manipuladísimas y estamos exigiendo nuevas. Ya vamos a cerrar. Por último, les repito, les pedimos que busquen ustedes en su corazón. Yo creo que todos ustedes pueden ser víctimas de esta tragedia y que entiendan el punto de esto que es exigir justicia. No hacer de esto... culpar que... O sea, el punto de esto es hacer justicia y que el sujeto culpable pague con su sentencia y que mañana digan la verdad y ya no se manipulen hechos ni nada. Por favor, hasta aquí sería todo esto. Gracias.